Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal. Estamos en el mapa de consulado, amigos y amigas. ¿Con quién? Con KazKan. ¿Por qué? Porque me apetece utilizarlo. Así que, chavales, vamos a hablar de caña. Venga, va. Es que es tan simple como eso. Pablo, ¿qué personaje te gusta más? No, si es que cada día utilizo un personaje diferente. Los que me apetece, la verdad. Vale, perfecto. Vamos a ver qué podemos hacer, chavales. Vamos al lío. Vamos a poner una trampita por aquí. Me gusta. Ok. Me encanta. Ok. Me gusta. Perfecto. Vale, estas trampas son bastante, bastante malas. Pero las voy a dejar. Me apetece dejarlas. Ya no las voy a cambiar. Vamos a dejar esto por aquí y nos vamos a ir a romear con KazKan. Me apetece... Pegarme de hostias contra los del otro equipo, sinceramente. Me apetece disparar bastante. La verdad. Así que vamos a ver qué podemos hacer en esta partida, gente, del día de hoy. Ya sabéis que un like, una subversión. ¡Te agradezco muchísimo! ¡Órbora! Vamos al lío. Vale. Ojo, porque han podido abrir garaje. Vale. Me gusta. Me gusta el reloj. ¿Dónde es eso? Vale. No tengo nada más de impacto, bro. ¡Ah! Bueno, bueno. Vale. ¡Nos vamos! Tengo una persona en amarillas. Vamos a matar ahora. ¡Ah, no me... Espero que les gusten las sorpresas. Bueno, piano, tú. Pongo las toxinas. Vale. Pongo la flor de espino. Atención. El enemigo ha encontrado una bomba. Cargo munición. Ojo. Perdón. Tengo uno fuera. Tengo uno fuera. Es el cero. ¡Uy! Me estaba holdeando ya. Qué, qué, qué perro, eh. Qué picarón, eh. Qué picaro el cero, eh. Ya llegó. Le voy a entrar por piano para que el pavo se raye. No sepa dónde estoy. Y luego yo lo pueda matar bastante, bastante fácilmente. Que es lo que ha pasado, amigos. Así que la verdad que bastante, bastante bien. La verdad que me quería... Me quería pegar contra el capitão. Pero es que no sabía dónde estaba el capitão, la verdad. Ojo. Buena. Nice. Bonita. Bonita kill, amigo. Aunque ha sido bastante, bastante random. Pero bonita kill. Por cierto. ¿Habéis visto lo que han durado esas trampas de ley, no? Es que eran bastante randoms. No os voy a mentir, la verdad. Eran bastante, bastante randoms. Pero bueno. No pasa absolutamente nada, chavales. Ojo. Ojo. Vale. No se la quiere jugar. Eso me gusta. ¡Me están hablando al WhatsApp! Qué casualidad, tío. Y que literalmente cuando empiezo a grabar, justo me hablan al WhatsApp. Me encanta. La verdad. Perfecto. Vale. Esta lesión que no se la quiere jugar. La Zor. Más lo mismo. ¡Cómo me gusta este equipo, chavales! ¡Vamos al lío! Gente. Ya he entrado en vacaciones. No tengo exámenes. No tengo que estudiar. Y voy a tener un tiempo de descanso. Vuelvo a YouTube ya 100% enfocado en YouTube. Así que voy a volver a esos mínimo dos vídeos diarios. Y también intentaré hacer directos más de vez en cuando. Intentaré hacer prácticamente directos diarios. Aunque no van a ser diarios. Realmente los haré cuando me apetezcan. Pero, no sé. A lo mejor cuatro veces a la semana hacer directo. La verdad que me cunde bastante. Así que, amigos y amigas. Todo el mundo atento. Ahora sí que sí. Al canal activando la campanita. Dejando un like. Suscribiéndose. Que es totalmente gratis. Porque vuelvo a estar 100% activo y enfocado en lo que me gusta. Y a darle caña. Toca volver a darle caña. Toca volver a levantar todo esto. Y toca volver a centrarse. Y a hacer cositas interesantes. Así que, amigos y amigas. Vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a darle caña. Y vamos al lío. Va. Hemos ganado la primera rueda bastante, bastante bien. Vamos a reforzar las trampillas. Que ya sabéis que lo queréis, pues, casi nunca las refuerzan. Siempre se las dejan sin reforzar. Y eso que es lo más importante. Perfecto. Las reforzamos. Nice. Y vamos a reforzar también la otra y principal. Me gusta. Ok. Esto por aquí. Nice. Vamos a poner alguna que otra trampa por principal. Ya que estamos. Voy a poner eso si solo una. Porque no me la quiero jugar a poner dos. La verdad. Sigue bastante el random. De hecho, voy a poner bastante, bastante. Exactamente. Lo más baja posible. Perfecto. Nice. Ok. Vamos a poner otra por aquí. Me gusta. Vamos a poner una. En la puerta de cocina. No, una o dos. Porque así somos. Así somos, amigos y amigas. Perfecto. Una en lo más bajo posible. Y otra ahí. Perfecto. Ya no se pueden colocar más bajo las trampas de Kazkan, eh. Para la gente que no lo sepa. Vale. Eh, gente. ¿Dónde puedo colocar la última, tío? La última, ¿dónde la puedo colocar, macho? La voy a colocar aquí, yo creo. La voy a colocar aquí, yo creo. Sí. 100%. 100%, amigos. Perfecto. Me gusta. Vale. Ojo. Porque bronean ya. Vale. Tienen un montaña. F4 colocado. Mmm, F. Reponiendo. Vamos a pulsear, pues. Muerto. 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 Muerto el último y el último en montaña. Vamos. Nice, amigos. Somos muy buenos, eh. Somos muy buenos. Sí, señor. Nice. Qué buena, gente. Bonita ronda 2-0. A ver si no podemos ir al bando atacante con 3-0. Y estaría de 10. La verdad. Me gusta. Vamos a irnos a vestíbulo. Vamos a ponernos una mirada. ¿Por qué no? La verdad. Una mirada larga. Una mirada. Una mirada. No. No. Chavales, vamos a ver. Vamos a ver. Si el vídeo es de Kazkan. Sigue siendo de Kazkan. Me suda la polla, la verdad. Así que vamos a seguir pillándonos a Kazkan. Vámonos a vestíbulo. Sala de prensa. Me gusta. Cómo me gusta esta zona. Así que, chavales, vamos a empezar a poner trampas. Que, de hecho, todavía no se han comido ni una. De momento solo estamos repartiendo hostias, la verdad. Pero no se han comido ni una sola trampa. Para que veáis lo bueno que soy con Kazkan, la verdad. Así que, nada. Vamos al lío. Venga, va. Vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a colocar esto por aquí. ¿Ok? Me gusta. Vamos a colocar más trampitas. Yo creo que por la zona de amarilla. Que no estaría mal. ¿Vale? Vamos a colocar una trampita por aquí. Que no estaría nada, nada, nada mal. A ver si tengo suerte y se la comen. Y vamos a colocar alguna que otra trampa también por la zona de visados, ¿no? Que yo creo que no estaría mal tampoco, la verdad. Vamos a colocar esto por aquí. Y esto por aquí. A ver si tenemos suerte, gente. Rusean y se lo pueden comer del tirón, ¿no? La verdad que no estaría mal, sinceramente. No estaría nada mal que ruseasen y se comience la trampa bastante, bastante frescamente, la verdad. De hecho, nos vamos a quedar por visa, gente. Vamos a quedarnos por visa. A ver si tenemos suerte, tío. Y nos vienen por aquí y nos podemos liar a tiros con los atacantes, va. Del tirón. ¿Vale? Bro, el lesión literalmente es un agua a fiestas, hermano. Ya me ha jodido todo, tío. Literal. Ojo de araje, ¿eh? Ojo de araje porque pueden estar abriendo araje. No. Por si suena a flauta. ¿Vale? Por visaos no lo están pusheando porque si no el lesión no se iría, ¿eh? Vale, se va el lesión. Ojo. Se ha comido una trampa. ¿Vale? Se ha comido una trampa, ¿eh, gente? Diría que ha sido el principal. Ojo que tengo una persona por aquí. Me voy a esconder, ¿eh? ¿Vale? ¿Muerto? No está muerto, no me lo puedo creer. Bro, lo había dejado Injure. Menos mal, porque digo, como el montaña me haya aguantado. Dos trampas de Kazkan y un C4. Yo no sé. Muero aquí en directo. No, de verdad. Muero aquí en vivo. En serio. No, de verdad. Yo me pensaba que dos trampas de Kazkan eran muertas y seguras para cualquier blindaje. Pero no. Son tres trampas de Kazkan. Por eso yo veía gente que ponía, llegaba a poner incluso tres trampas de Kazkan en una misma puerta. Yo eso nunca lo entendí. Ahora lo entiendo. Vale, 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 vale. Es que claro, con dos trampas de Kazkan a un montaña no lo matas. A un montaña tú no lo matas con dos trampas de Kazkan. A un montaña lo matas con tres trampas de Kazkan. Pero no con dos. Hostia, qué locura, gente. Claro, a un montaña con el escudo desplegado, ¿no? Hostia, qué interesante, la verdad. No sabía yo eso, ¿eh? Claro, por eso la gente coloca tres trampas por puerta. ¿Vosotros hacéis eso, tío? Hostia, la verdad que es curioso, ¿eh? Es bastante, bastante curioso, la verdad. Ok, perfecto. Vale, pues nada, pues vamos a pillarnos, gente. Vamos a pillarnos un Thatcher, tú. ¿Por qué? Bueno, yo qué sé, porque me apetece. Porque Thatcher, si van para la zona arriba, para poco lo vamos a utilizar. A lo mejor si podemos, si queremos pusiar alguna zona, alguna zona de escaleras donde tengan bastantes dispositivos, Mutes, Melusis, Vansis, etcétera, etcétera. Pues a lo mejor sí, tiramos un pen ahí y, bueno, nos quitamos bastante mierda. Pero aquí realmente un Thatcher bastante XD, ¿no? Pero bueno, no pasa absolutamente nada. Pues fíjate, eso no lo sabía, ¿eh? Lo último de KazCon, la verdad que no lo sabía. Y tienes que poner tres trampas para matar a un montaña con el escudo desplegado. Qué interesante, la verdad. Qué interesante, tío. Bastante interesante, la verdad. Ok. Llego a cargarme a esas con el flick que le he hecho y me quedo flipado, la verdad. Ok, me ha visto si a él la va a intentar romper mi hidrón. Parece ser que no. La verdad que ni lo ha intentado. Así que, ¿veis? Perfecto. Y nada, vamos a entrar por amarilla, yo creo, ¿no? Vamos a entrar por amarilla, yo creo, chavales, 100%. Vamos a ver qué podemos hacer, la verdad. Vale, perfecto. Ok. Vamos al lío. Tengo una cabira, ojo, ¿eh? Porque la última por ahora es cabira. Vamos a llevar cuidado con el spam pick de aquí. Pasar romper cámara. Ojo. Vale. Cámara amarilla. Cámara amarilla, yo. Ventana amarilla. Limpio. Ok. La iban a dulceando aquí, ¿eh? Me gusta. Quiero ver qué me está esto. ¡Buena! Vale. 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 Al fondo, al fondo. ¡Uy! Vaya hostión, se ha llevado mi colega, ¿eh? Qué buena, gente. Sí, señor, la verdad. Bastante, bastante bien, ¿eh? ¡Uy! Qué buen tirito para finalizar el vídeo. Gente, espero que os haya gustado este vídeo. Dejad un fuerte me gusta, si es así. Apoyadlo con un fuerte like y una buena suscripción. Y nos vemos en el próximo. ¡Vamos! Qué buena partida, gente. Sí, señor, nos vemos. Adiós, adiós.